Un terrorista, dos terroristas, se balanceaban sobre el pueblo derrubado Como veían que la cintilla fueron a llevar un camarada Un terrorista, dos terroristas, un guerriguero, emergista, un traficante en el Guayaga Se balanceaba sobre el pueblo derrubado Como veían que la cintilla fueron a llevar un camarada Un terrorista, dos terroristas, un guerriguero, emergista, un traficante en el Guayaga El mundo a la cintilla, con sin bandida, a la cintilla, su compañía Mira nueva, nueva tarea, sobre el torre de bombada Como veían que la cintilla fueron a llevar un camarada Un terrorista, dos terroristas, un guerriguero, emergista, un traficante en el Guayaga ¡Apagó! ¡Apagó!